Este es Gianni Versace, a lo mejor no conocerás a la persona, pero si a la marca de ropa que lleva su apellido, y si ya estás familiarizado con el mundo de ver contenido de casos criminales, es posible que sepas que le arrebataron la vida injustamente enfrente de su mansión, y si no lo sabes, aquí te lo contaremos. Pero este caso, aunque parezca difícil de creer, es mucho más horripilante de lo que parece, ya que Andrew Cunanan, el conocido verdugo de Versace y protagonista de esta historia, sin duda hizo peores atrocidades que por las que finalmente se hizo conocido. Así que atento que en este video vas a conocer a detalle la vida de una persona que por encima de ser un manipulador, un narcisista o un psicópata, era alguien con un corazón muy oscuro como pocos. Este video me hubiese gustado presentarlo usando así una camisa Versace, todo guapa, toda bonita, y a lo mejor me lo hubiese podido comprar si YouTube no me desmonetizara tanto los videos, y recomendara más mi contenido como lo solía hacer antes de todos estos shadowbaneos todos raros que hay por aquí en la plataforma. Así que para evitar problemas futuros, debo dejar en claro como siempre que este video, como todo mi contenido, está hecho con la mera intención de informar y entretener. Para nada está hecho para ser morbo, y como siempre en todo momento, se tiene mucho respeto hacia los afectados y sus familiares. Y para revertir todos los palos que nos ha dado YouTube, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal, que eso ayuda mucho a este contenido, que como puedes ver, acá hay una línea de tiempo que tiene cada parte de este video, para que vayas directamente a lo que quieres ver, o para que eches ahí un vistazo a lo que se viene. Y ya dicho esto, vamos con esta historia que la verdad es muy perturbadora. Como todas, pero esta, de verdad siento que verla de noche así, solo y tal, a mí me diera un poquito de miedo, ¿eh? Sí, mucho miedo. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo, y este es el caso de Andrew Cunanan. La historia de Andrew Cunanan comenzaría, por supuesto, con su nacimiento, el 31 de agosto de 1969, en National City, California, siendo el menor de cuatro hermanos. Su padre, Modesto Cunanan, era un hombre filipino, estadounidense, muy tradicional, veterano de la Guerra de Vietnam, y su madre, Mary Ann Ciali, no sé cómo se pronuncia, está ahí en pantalla su apellido, era una mujer italoamericana muy conservadora. Desde muy joven, Andrew era reconocido por ser muy inteligente, sociable y talentoso. Siempre sobresalía en sus estudios, en la música y sobre todo en el teatro, ya que le encantaba hacer mucho show, y esto lo verás a lo largo de toda esta historia. Pero a pesar de ser una joven promesa, por ese entonces, seguramente debido a las influencias de los excesos que se podían llegar a ver en California por esa época, Andrew desarrollaría un gusto por la buena vida, alimentando cada vez más su amor por el lujo, la vanidad y el deseo de atención. Para sobresaltar, en la escuela en la que asistía, Andrew solía contarles mentiras sobre su privilegiada vida a sus demás compañeros, y esto venía impulsado por su complejo de inferioridad, al ver que la mayoría de los chicos que asistían a esta escuela venían de familias adineradas. Y Andrew era de esos pocos a los que sus padres hacían un gran esfuerzo para que pudiera estudiar ahí, y así su hijo pudiera obtener lo más top que se pudiera tener. Pero por más que se esforzaban, Andrew desde una temprana edad notaba como los chicos que lo rodeaban tenían un estilo de vida muy ostentoso comparado al suyo. Y para proteger su ego, el chico empezó a ser una máquina de crear innumerables historias llenas de mentiras sobre su familia y que solo se juntaba con gente rica. Y no solo esto fue un episodio de niño, sino que se llevaría consigo esta mala maña hasta el fin de sus días. A pesar de eso, Andrew no paraba de sobresalir. Su carisma era impecable, y se le conocía por ser alguien que pasaba su tiempo leyendo o memorizando pasajes de la Biblia, y a todo esto había que añadirle que su madre lo alentaba constantemente diciéndole que él estaba destinado a ser alguien sobresaliente y superior a los demás. Pero no nos engañemos, Andrew también tenía una relación bastante compleja con sus padres. Su padre, en específico, era un exoficial naval filipino que se había mudado a los Estados Unidos y trabajaba como corredor de bolsa. Se sabía que era alguien bastante crítico y sobreexigente con sus hijos. Y según algunos informes, el hombre agredía físicamente y psicológicamente a su esposa. Por otro lado, la madre de Andrew era una mujer que trabajaba como asistente de un corredor de bolsa. Se sabía que era alguien muy cariñosa y solidaria con sus hijos, pero lamentablemente sufriría de problemas de salud mental a lo largo de su vida y era propensa a tener episodios de depresión. Andrew siempre tuvo una relación bastante tensa y para nada cercana con su padre, pero esta terminó rompiéndose por completo cuando Andrew salió del clóset. Ya que su padre era un hombre bastante estricto, religioso y tradicional que creía que la homosexualidad era un pecado, este no dejaría de manifestar hasta el fin de sus días que estaba profundamente decepcionado y enojado con Andrew. Todo este repudio constante terminó por dejar al joven en un pasión muy grande, el cual poco a poco lo llevó a desarrollar sentimientos de rechazo y abandono hacia sí mismo. Algo que terminó siendo bastante irónico es que, como les comenté, el padre de Andrew era veterano de Vietnam y corredor de bolsa, profesión que se vio impulsado a tomar luego de recibir un bono económico tras su servicio en la guerra. Pero todo esto era una farsa. Este supuesto bono era solo una parte de un gran delito de fraude de fondos, lo cual hizo que el hombre terminara huyendo a Filipinas para escapar de la justicia. Así que el pecador terminó siendo él. Qué curioso, ¿no? Durante este tiempo, su madre también descubriría que Andrew era homosexual, lo cual derivó en una fuerte discusión, que terminó con él lanzando a su madre contra una pared con todas sus fuerzas, dislocándole un hombro en el proceso. Este episodio no pasó por debajo de la mesa, porque sí que había estado feo. Así que decidieron someter a Andrew a un examen psicológico, y atentos, este dio el supuesto resultado ahí no tan alarmante para los profesionales de que el chico solo sufría de un trastorno de personalidad por una falta anormal de empatía, cosa que por esa fecha no era algo a lo que se le temía, y ahora sí, ya que ahora se le conoce como psicopatía, condición que claramente era una señal de los terribles eventos que Andrew causaría a continuación. Cunanan empezaría a ir a la Universidad de California en San Diego para tener un buen futuro, pero pronto abandonaría sus estudios para irse a San Francisco, decisión que su familia no apoyaba, y así poco a poco, su reputación se empezó a basar en solo las mentiras que decía sobre su familia, educación y carrera. También se sabía que era un gran manipulador, y a menudo usaba su encanto para que la gente hiciera lo que él quería. Tenía antecedentes de robo, y se lo vinculaba con el tráfico de sustancias ilegales, estupefacientes, entre otras actividades ilegales. A pesar de su encanto e inteligencia, Andrew luchaba por mantener un trabajo, y con frecuencia se veía obligado a depender de la generosidad de los demás para mantener su elevado estilo de vida. Y como por ese tiempo no existía la plataforma azul tan popular que es hoy en día, que se observa con una mano ocupada, Andrew comenzó a involucrarse en el mundo de vender su carne, o mejor dicho, el de recibirla también, ¿no? Ya que, sí, como lo escuchas, nuestro protagonista comenzó a ser cliente de señores con platita, y esto lo llevó a ser una sensación entre estos hombres mayores y adinerados que se sentían atraídos por su buena apariencia, inteligencia y carisma. Pero a medida que se involucraba más en este mundo, Andrew se volvería alguien amargado y desilusionado cada vez más con su vida, ya que ese no era el futuro con el que soñaba cuando era un niño. Este complejo de inferioridad le hizo desarrollar una intensa fascinación por la fama y la atención que recibía. La vida privada de Andrew empezó a caracterizarse por el secreto, la deshonestidad y una serie de relaciones escandalosas. Él era un visitante muy frecuente de los bares y clubs gays, donde a menudo usaba su carisma para seducir y acostarse con hombres mayores que eran ricos y poderosos. Él tenía la fama de ser un niño mantenido, alguien que dependía del apoyo financiero de sus socios o benefactores. Sin embargo, las relaciones de Andrew siempre estaban llenas de drama e inestabilidad. Él era alguien bastante celoso y posesivo, quien a menudo se volvía violento cuando sentía que su pareja no le prestaba la suficiente atención. Su carácter era de temer y podía volverse muy agresivo cuando estaba enojado. Poco a poco, la vida de Andrew comenzaría a complicarse, ya que su tendencia a mentir y manipular se estaba siendo conocida. Pero él seguía siendo alguien muy sociable que disfrutaba de ser el centro de atención, así que era conocido por ganarse fácilmente a los que no conocían su lado oscuro. En entrevistas, muchos decían que tenía una sonrisa que te iluminaba toda una habitación. Antes de arrebatarle la vida al famoso diseñador de moda Gianni Versace, Andrew ya se tenía ganada su fama de asesino desde hacía ya un buen tiempo. Y todo esto empezaría con el caso de Jeffrey Trail, quien era un exoficial naval que trabajaba como representante de ventas para una compañía de gas propano. Andrew conoció a Jeffrey en San Diego a principios de la década de los noventas, mientras este aún seguía en su servicio en la marina. Los dos rápidamente conectaron y pronto serían amigos, esto dentro de muchas comillas, porque todo apunta a que eran amantes. Pero tú sabes, todo aquí era discreto porque Jeffrey estaba en la marina y la época y los prejuicios y bla bla bla, pero hasta algunos decían que Jeffrey era el sugar de la relación. Y ambos disfrutaron de muchas noches alocadas junto a los amigos de la alta sociedad con los que se juntaba Andrew. Cuando Jeffrey finalmente dejó la marina, se mudó a Minneapolis decidido a comenzar una nueva vida al tener un nuevo trabajo, alejándose de Andrew y cortando toda relación con él al enterarse de que éste estaba relacionado con la venta y consumo de sustancias. Esto porque Jeffrey era una persona muy sana y estricta en este aspecto. De esta manera, cada quien siguió con su vida hasta que en abril de 1997, Andrew, con ganas de vivir nuevas experiencias intensas, viajó a Minneapolis para visitar a su otro exnovio David Maxon y en eso él también quería ver a Jeffrey, a quien no le agradaba mucho la idea porque ya se había conseguido un nuevo novio. El plan de Andrew era el quedarse una noche en el apartamento de David y la otra noche ir al apartamento de Jeffrey, pero él no contaba con que Jeffrey y su novio se encontraban fuera de la ciudad esa misma noche, por lo que Andrew tomó una copia de la llave de seguridad del apartamento de Jeffrey y entró para quedarse parte del día. Además, decidió robarle el arma que había obtenido Jeffrey en su tiempo como Marine junto con una caja de balas. Cuando Jeffrey y su novio regresaron, vieron que Andrew había dejado una nota y dedujeron que éste ya se había ido, por lo que se sintieron aliviados momentáneamente y ante esto Andrew empezó a llamar a Jeffrey como loco al teléfono fijo del apartamento, diciéndole que necesitaba verlo y la desesperación era tal que Jeffrey decidió desconectar el teléfono para que no lo llamaran más. Pero ajá, acá pasaría algo raro, ya que a pesar de que esto era justo el día del cumpleaños de su novio, Jeffrey le dijo a éste que iba a ver a Andrew para hablar tan solo unas pocas cosas, que solo le iba a tomar media hora y ya, y que luego de eso se encontraría en un club para poder celebrar toda la noche. Algo que cabe destacar es que el punto de encuentro de Andrew y Jeffrey iba a ser el apartamento de David, el exnovio de Andrew, y éste no se encontraba en su apartamento para ese entonces, algo bastante extraño, pero sea como fuere, esa noche a las 9.45 pm, afuera del edificio se encontraba Jeffrey tocando el timbre para lo que según iba a ser una visita rápida. En eso, Andrew sale del apartamento y lo hace pasar dentro, y nada más, éste cierra la puerta, saca un martillo con el que golpeó 27 veces al pobre de Jeffrey, hasta que su corazón dejó de latir. Hasta el reloj de Jeffrey se había detenido por los múltiples golpes que le había dado Andrew, marcando por última vez las 9.55 pm. Luego, el cuerpo fue envuelto por completo en una alfombra y el homicida lo pondría detrás de un sofá, y es así como Andrew Cunanan se cobraría la vida de su primera víctima. No está claro qué llevó a la confrontación violenta entre Andrew y Jeffrey, ya que los dos habían sido amigos anteriormente y se desconoce por completo el motivo del asesinato, o por qué el cuerpo de Jeffrey estuvo en el apartamento de David por casi dos días sin que el mismo David ni siquiera llamara a la policía. Se cree que Andrew hasta amenazó a David con el arma que robó cuando éste regresó y vio el cuerpo de Jeffrey junto a toda la sangre, o es posible que lo amenazó acusándolo de que ambos irían a la cárcel si llamaba a la policía por algún otro chantaje que Andrew pudiese haber sacado. Varios pensaban que el mismo Andrew lo mantuvo secuestrado en el apartamento por casi 48 horas, pero todo esto son solo sospechas de lo que pudo haber pasado, ya que todo sigue siendo un completo misterio. El cuerpo de Jeffrey no fue encontrado hasta unos días después que una de las compañeras de trabajo de David pasara a verlo, ya que se le hacía extraño su ausencia en el trabajo por varios días, y al ver que nadie respondía, la mujer llamó a la policía y así descubrieron el cuerpo enrollado en la alfombra, creyendo que se trataba del mismo David, ya que el cadáver estaba irreconocible, pero pusieron los datos forenses y estos arrojaban que el cuerpo en realidad pertenecía a Jeffrey Trail, y así las dudas empezaron a atormentarlos a todos. Lo primero que pensaron los investigadores era que David lo había matado huyendo del lugar, ya que desde hace días que no se le veía y su auto no estaba ahí, pero cuando los amigos de David le avisaron a la policía sobre la visita de Andrew, es que se comenzaría a armar la buena investigación intensa, ya que él sería la conexión entre ambos. David Mattson era un hombre arquitecto originario de Minnesota, y conoció a Andrew años atrás en San Francisco, y los dos comenzarían una relación romántica. Se sabía que Andrew era alguien muy posesivo y controlador, algo que haría que su relación se volviera intensa con el tiempo, Pero Andrew nunca dejó de decirles a todos que David era el amor de su vida, incluso sería el mismo Andrew quien se lo presentaría a Jeffrey, y ahí es donde todos aparentemente se hicieron amiguitos, y se cree que Jeffrey fue para el apartamento para estar ahí hablando entre los tres, pero resultó ser que David había sido suplantado por un martillo. Ante todo esto, David desconocía la doble vida secreta que mantenía Andrew con otros hombres, también de su relación con la venta y consumo de sustancias, o de que ya directamente vendía su cuerpo. Incluso no tenía idea alguna de que Andrew era amante en secreto del millonario Norman Blatchford, por lo que mantenía ambas relaciones, una por un tema de conveniencia económica, y la otra de manera romántica. Pero en el verano de 1996, cuando Norman se enteró de la doble vida que llevaba Andrew, lo echó inmediatamente de su casa. Al poco tiempo, David se enteraría por medio de Jeffrey que Andrew estaba relacionado con la venta de sustancias, y de su vida como hombre de compañía, por lo que ya así decidió cortar todo lazo con él, y se fue a Minneapolis, donde casualmente también se había ido Jeffrey, quien había hecho lo mismo. Andrew se vería afectado al ver como todo su mundo se había alejado de él, y esta vez no era por simplemente ser el mismo como en el caso de su padre, sino por sus malas costumbres. Pero como él era un adicto a la validación y a la atención, decidió organizar una fiesta de despedida en San Diego, llamándola La Última Cena. Y cada vez que hablaba de esto, le recalcaba a sus amigos que se iba a ir para siempre. Es que, o sea, esto me da tanta pereza, porque conozco mucha gente así que le encanta siempre llamar la atención de esta manera, y es que me lo imagino perfectamente. Y estos amigos de Andrew declaran que, pues, a él lo veían muy distinto, incluso que estaba algo callado y muy pensativo. Incluso uno de ellos le preguntó de manera casual si iba a volver a lo que Andrew le respondió. Confía en mí, no me conoces, no voy a regresar. Luego de esto fue que Andrew viajó a Minneapolis para pasar el fin de semana en una supuesta cuestión de negocios, y para ello le pidió a David si se podía quedar en su apartamento. Él, por su lado, no estaba para nada contento con la visita de Andrew, pero aún así sintió lástima y quiso ayudarlo cuando éste le mencionó que quería arreglar las cosas. Esa misma noche, después de que David pasara a recoger a Andrew del aeropuerto, ambos salieron juntos a un café para reunirse con unos amigos de David. Ellos decían notar un comportamiento muy extraño en Andrew, lo cual hizo que una vez se hizo pública la noticia de que era lo que estaba pasando, éstos no dudaron en señalarlo como sospechoso ante las autoridades. La noche siguiente a la muerte de Jeffrey, David fue visto por última vez y éste se veía como discutiendo con Andrew. Y luego de esto, ambos salieron en el auto de David. Se desconocen los detalles exactos de esta salida. Muchos se preguntan por qué David nunca huyó o por qué nunca pidió ayuda. Pero toda la historia terminaría cinco días después, donde un grupo de pescadores, ese 2 de mayo, consiguieron el cuerpo de David Mattson en la orilla del lago Rouge en Minnesota. Este se encontraba con múltiples heridas de bala y por la forma en la que éstas estaban en su espalda, se cree que tras discutir, Andrew sacó su pistola sin todavía jalar el gatillo y dejó a David correr por su vida. Pero luego le disparó por la espalda, haciendo que éste cayera al suelo y acto seguido le quitó la vida. Estos primeros dos homicidios muestran la personalidad orgullosa y controladora de Andrew. Su impulso para esto, al parecer, no fue el más que el drenar la frustración que sintió cuando las personas que más amaba se alejaron de él yéndose a la misma ciudad, cortando todo contacto con él. Y este hombre que estaba siendo dirigido por los celos y la venganza, no estaba siendo correctamente perseguido por las autoridades, ya que no fue hasta varios días después que la policía conectó estas dos muertes, dejándole el chance a Andrew de moverse libremente con el auto de David. Y el perfil de su siguiente víctima iba a ser completamente distinto al de las anteriores. De hecho, jamás nadie relacionaría a alguien como Andrew con este hombre. Lee Minglin era un hombre de 72 años quien era un empresario y promotor inmobiliario que manejaba mucho dinero y vivía en Chicago. Lo que el público siempre veía era que Lee toda la vida estuvo casado con su esposa Marilyn Minglin y su relación era admirada por ser una pareja muy poderosa ya que la mujer también era buena para los negocios. Pero a pesar de esto, Lee también se movía por la comunidad gay de Chicago y así fue como su vida chocó con la de Andrew. La naturaleza de su relación nunca estuvo clara, pero de que hubo contacto de ese que es prohibido antes del matrimonio, sí que lo hubo, no hay fecha exacta, pero algo pasó ahí. Luego de huir de Minneapolis, Andrew viajaría a Chicago en el auto de David yendo directamente a la casa de Lee. Lo que se especula es que los dos pasaron ese día juntos, hicieron algunas cositas y luego se ducharon. Ante todo esto, Lee desconocía qué era lo que había hecho Andrew y este de un momento a otro lo ató con cinta adhesiva para dejarse llevar por los impulsos más oscuros de su sadismo, ya que si solo quería quitárselo de encima para robarle el dinero, Andrew podía usar su pistola. Y para horror de la esposa de Lee, esta al volver a casa, se encontraría con la puerta abierta, muchas cosas fuera de lugar y hasta panes mordidos en la cocina. Pero lo más terrible que se encontró fue la sangre y el cuerpo de su esposo sin vida, con cortes hechos por un destornillador y una sierra. La policía que ya le estaba siguiendo la pista a Andrew para este entonces, no dudaron en relacionarlo con este crimen. De esta manera, ahora Andrew Cunanan se encontraba en la lista de las personas más buscadas. El motivo del asesinato de Lee Miglin sigue sin estar claro. Algunos han especulado que Andrew pudo haber estado motivado por un deseo de dinero, pero muchos piensan, y yo creo lo mismo, que el tipo estaba tan mal de la cabeza que simplemente se dejó llevar por sus demonios personales. Andrew antes de irse de la casa de Lee robó algunos objetos valiosos y lo más importante que se llevaría sería el Lexus Verde de este hombre. Esto así para tener otro vehículo que lo llevara a su destino final. Todo este desmadre llevó a Andrew a conducir durante horas sin saber que el Lexus tenía un localizador, el cual hizo que la policía lo arrastrara rápidamente, pero Andrew se enteraría de esto a tiempo y ante la persecución se iría a Nueva Jersey, en donde asesinaría a su cuarta víctima. Ahí disparó y mató a William Reese, un vigilante del cementerio nacional de Fins Point, aparentemente para robarle su Chevrolet roja, dejando abandonado el Lexus Verde. Esa noche, la esposa de William iría a buscarlo llevándose la sorpresa de que su Chevrolet roja había desaparecido, por lo que al llegar la policía se encontró con el cuerpo de William con múltiples heridas de armas de fuego, las cuales seguramente se llevó por solo ser testigo de las locuras de Andrew. De alguna manera, pese a todo el desastre que estaba haciendo Andrew, este lograría llegar a Miami, en donde se alojaría en un hotel por casi dos meses escondiéndose de la policía. Sí, así es, este tipo que estaba jugando al GTA en la vida real con protagonista inclusivo, se escondió durante semanas debajo de las narices de la policía y nadie le hacía nada, ni habían operativos, ni puntos de control, ni nada por el estilo. Incluso, él llegaría a utilizar su identificación real para poder empeñar un artículo que había robado en casa de Miglin, a pesar de que ya conocía perfectamente que la policía revisaba los registros de los artículos empeñados. Y sí, el tipo de vez en cuando usó su identificación falsa y medio que se intentaba cambiar la apariencia, pero nada del otro mundo. Y tampoco es que estábamos en la prehistoria. Esto era Miami en 1997, por lo que alguien así de peligroso debía estar más en la mira de las autoridades, porque tan solo era cuestión de tiempo para que pasara otra tragedia. Tragedia que terminó siendo la más mediática de todas y por lejos. Todo sucedería un 15 de julio de 1997. Este era otro caluroso día en Miami Beach, Florida. Gianni Versace, el famoso diseñador de moda reconocido mundialmente, salió esta mañana de su lojosa mansión para ir a dar su típico paseo matutino. Pero a las 8.45 am, cuando regresaba de una cafetería donde había comprado unas revistas, el hombre ignoraba por completo que estaba siendo observado y acechado por su verdugo, Andrew Cunanan. Este había logrado estar en esas calles de Miami Beach sin ser detectado usando una gorra oscura y una mochila al hombro. Este no le quitaba la vista de encima a su víctima hasta esperar el momento indicado para actuar. Y así es, mientras Gianni Versace subía los escalones de su mansión, Andrew apareció de las sombras blandiendo una pistola semiautomática Taurus calibre 40 y sin previo aviso sorprendió a Versace por la espalda con dos disparos hacia la nuca. El sonido de los disparos resonó en las calles rompiendo toda la calma pacífica de la mañana de ese martes. Sería el sonido de los disparos lo que haría correr inmediatamente hacia la puerta de la mansión en su intento de ayudar a Antonio D'Amico quien era la pareja y novio de Versace desde hace tiempo. Pero a pesar de que Versace fue trasladado de urgencia a un hospital cercano el hombre de 50 años fue declarado muerto al llegar. Una señora había presenciado toda la escena pues ella estaba regresando de dejar a su hija en la escuela y claramente vio como Andrew se acercaba por detrás de Versace para luego dispararle y huir de la escena. La mujer rápidamente llamó a emergencias y a la policía mientras uno de los testigos salía en persecución de Andrew pero desafortunadamente no logró alcanzarlo. La policía luego encontraría en un estacionamiento cercano la Chevrolet robada de William Reese así como la ropa que estaba usando Andrew cuando asesinó a Versace esto junto con un pasaporte alternativo un libro sobre asesinos en serie y recortes periodísticos de los asesinatos que había cometido Andrew logró escapar tomando una de las salidas de emergencia del estacionamiento al tomar un taxi antes de que la policía rodeara el edificio el pánico se apoderó inmediatamente de la ciudad cuando se difundió la noticia del asesinato de Versace y es que como un hombre tan poderoso podía ser asesinado así como así de esta manera el FBI lanzó una persecución masiva para localizar a Andrew lo antes posible para evitar que pudiese atacar de nuevo una vez viendo que ya este hombre no iba a parar la policía ya se puso las pilas y rastrearon la ubicación de Andrew hasta una casa flotante cercana y después de un largo momento de tensión sonó un disparo dentro de la vivienda y al cabo de unos minutos con mucha cautela la policía irrumpió en la casa flotante en donde se encontraron con el cuerpo de Andrew quien se había quitado la vida con el mismo arma con el que le disparó a Versace y así la persecución de Andrew Cunanan de 27 años finalmente había llegado a su fin pero todo esto dejaba un mal sabor de boca en todos porque nadie sabía que lo había llevado a hacer esto sobre todo a un hombre como Versace a quien se le conocía por su carisma y pasión por el mundo de la moda así que tras esto se empezaron a crear un montón de teorías las cuales para comentártelas debo dar un poco de contexto sobre la vida de este famoso diseñador Gianni Versace el fundador de la marca mundialmente conocida comenzaría en este mundo debido a su madre quien era la dueña de un pequeño negocio de confección y a quien ayudaba constantemente incluso creando prendas para sus hermanos él estudiaría arquitectura antes de mudarse a Milán a principios de los 70's esto para seguir con su carrera de moda cosa que ya era un paso muy grande porque en Calabria que es donde había nacido no tenía tanto espacio para crecer en este ámbito y así Versace lanzaría su propia línea de moda la cual rápidamente ganaría una gran reputación por sus diseños atrevidos e innovadores lo que le hacía destacar era su buen uso de colores brillantes estampados únicos y el uso de telas lujosas el crecimiento de la marca tuvo un avance y reconocimiento poco visto en tiempos modernos ya que de un momento a otro llegó a considerarse a la par de marcas más antiguas y con renombre como Gucci y Louis Vuitton esto porque las figuras más grandes de la época empezaron a vestir Versace y entre ellos estaban Elton John Madonna Cher Sting y Naomi Campbell entre otros hasta miembros de la realeza como la recordada princesa Diana y la princesa Carolina de Mónaco y por si no fuera suficiente Versace era gran amigo de Michael Jackson diseñando muchas de sus prendas hasta hizo una de las más icónicas que fue el traje dorado del High Story Tour gira que aún seguía en curso a la fecha de la muerte de Versace Yanni era conocido por su generosidad y caridad donando millones de dólares a diversas causas a lo largo de su vida le apasionaba especialmente apoyar la preservación del arte y la arquitectura italiana además le interesaba impulsar la investigación sobre el SIDA enfermedad que muchos aseguran que tenían y hasta en series y recreaciones de este caso ponen a su personaje como en efecto enfermo de SIDA pero a pesar de los rumores y por respeto a su familia que dicen que él no tenía eso no puedo confirmarle si él tenía SIDA además esto nunca se confirmó a pesar de su fama y éxito Versace se mantuvo firme y humilde además era conocido por su amabilidad hacia los demás alguien que fue muy querido y apreciado por muchas de las personas que disfrutaban trabajar con él en especial las modelos que en este mundo estaban acostumbradas a tratar con patanes y Versace era todo lo contrario su asesinato dejó una gran confusión en todos aquellos que lo habían conocido ya que sabían que Versace era una persona bastante privada y más cuando se trataba sobre su vida personal con excepción de algunos detalles que sí se hicieron públicos a lo largo de los años como su declaración sobre su sexualidad al confirmar que era abiertamente gay y que mantenía una relación con su pareja de toda la vida Antonio D'Amico quien era bien conocido en la industria de la moda además Versace mantenía aparentemente una buena relación con sus hermanos Santo y Donatella que ambos lo ayudaban con la administración de la marca sin embargo a pesar de esta tragedia se tiene que destacar que el caso de Andrew Cunanan no habría tomado la importancia necesaria si no hubiera estado involucrado una persona tan famosa como Versace ya que posiblemente este caso seguiría abierto y más porque Andrew ya había logrado escapar de tres estados en los cuales ya había cometido varios crímenes la investigación del asesinato de Versace fue un caso muy complejo que involucró a varias agencias e investigadores encargados si bien se encontraron algunas pruebas durante la investigación pese al gran esfuerzo era muy difícil encontrar un motivo exacto o un vínculo que tuviese el empresario con el mismo Andrew los investigadores también descubrieron evidencias que sugería que Andrew pudo haber estado en el área de Miami Beach en las semanas previas del asesinato esto para rastrear los movimientos de Versace viendo sus rutinas diarias desde las sombras y esto se puede intuir al ver como llevó su plan a cabo es más un hombre de una tienda declaró que lo había reconocido al ser uno de los hombres más buscados en el país esto sucedió días antes del asesinato de Versace y él hasta llamó a la policía pero Andrew logró escaparse y los oficiales tardaron en llegar por lo que no le siguieron el rastro incluso varias personas habían afirmado haber visto y hablado con Andrew en algunos clubs gays del lugar y que siempre este que se presentaba les decía como a forma de broma que era un asesino en serie pero que luego este se reía y decía que era mentira que en realidad trabajaba en un fondo de inversión pero la policía anteriormente ya había escuchado de esto y estos ni siquiera le prestaron atención a estas declaraciones aunque también varios testigos afirman haber visto a Andrew y un amigo suyo conocer a Versace de manera breve a principios de los 90's en una de las salas VIP de una discoteca pero que esto fue algo rápido que solamente se hicieron ahí un saludo de cortesía y que luego Andrew y su amigo regresaron a la pista de baile otra declaración vendría por parte de uno de los amigos de Andrew un hombre llamado Doug Stuberfield el cual aseguraba haber visto ese mismo otoño en San Francisco a Andrew en una limosina con Versace y que este se detuvo a su lado mientras iba caminando por la calle Market Street en la limosina también logró distinguir que iba el aristócrata Harry de Wilde y este tipo aseguraba que Andrew hizo que el auto se detuviera para que él le pudiera presumir con quienes iba y así conversar un rato pero tiempo más tarde la familia de Versace negaría que Johnny y Andrew tendrían alguna conexión incluyendo al aristócrata Harry de Wilde quien negaría haber conocido a Andrew o haber estado en un automóvil con Versace y Cunanan sin embargo la cosa se pone un poco extraña cuando otro de los amigos de Andrew un hombre llamado Steve Gummer declaró que una vez el mismo Andrew le presentó a The Wilde y que estos parecían conocerse desde hace bastante tiempo además que la otra noche se había encontrado con Andrew en otro lugar que solían frecuentar y a este le llamaba la atención ver a Andrew vestido con un smoking a lo que este le preguntó oye por qué vienes vestido tan elegante y Andrew le respondió que acababa de llegar de ver la ópera con el mismo Versace pero como era bien conocido que Andrew era un mentiroso compulsivo esta historia pues se puso un poco en duda algunos han especulado que Andrew pudo haber asesinado a Versace porque estaba celoso de su éxito y la fama que le rodeaba otros decían que pudo haber estado motivado por el deseo de hacer una declaración atrevida al mundo o que simplemente quería hacerse notar como última misión ya que otra versión dice que Andrew se enteró de que tenía VIH y que por eso hizo todo este desmadre porque no sabía cuánto le quedaba pero la autopsia reveló que era VIH negativo pero aún así por su estilo de vida es normal que él llegara a pensar eso y ya así los más conspiranoicos fueron a que él tenía una relación con Versace y que este fue quien lo infectó y otras fumadas más y que por eso el mismo Andrew decidió vengarse con él así como lo hizo con sus otras víctimas otros ya así que vieron muchas telenovelas decían que era un crimen pasional porque Andrew y el novio de Gianni Antonio D'Amico eran amantes en secreto pero no podían estar juntos sin antes no quitar a Gianni del camino así que por eso pues Andrew hizo todo esto pero que diantres esto no tiene sentido con las cosas anteriores que ya había hecho antes y otros que vieron mucho el padrino decían que fue un asesinato en manos de la mafia italiana porque la empresa Versace les tenía cuentas por pagar y la deuda la asaltaron matando a Gianni esta teoría solo la reforzarían porque había una paloma muerta cerca del cuerpo de Gianni pero todo esto fue desmentido por la familia de Versace y no tenía sentido incluso se crearía la teoría de que la hermana de Gianni Donatella estaba involucrada en su asesinato ya que tenía una relación hostil debido a que Versace no quería cederle el mando completo de la empresa y esto se reforzaría más incluso cuando Gianni decidió poner en su testamento que el 50% de la empresa estaba a nombre de su sobrina hasta que ella sea mayor de edad y la otra mitad se la dejaría a sus hermanos sin embargo esta teoría no fue más que otra especulación porque Donatella al final fue quien se quedó con la empresa hasta que se cumplió lo del testamento por supuesto ninguna de estas teorías está comprobada totalmente y siguen siendo solo rumores por lo que aún sigue siendo un total misterio lo que llevaría a Andrew a planear quitarle la vida a Gianni Versace ya que esto no fue como lo del tipo al que le disparó por la camioneta así fortuito sino que él directamente fue a Miami para solo llevar a cabo esta locura que aún no tiene explicación ahora si ha llegado la hora como no puede faltar de la teoría de Fusco para este caso tengo una buena teoría primero que nada déjenme decirles que todo esto que la gente siempre suele decir de que no que con la gente que te juntas te va a ir bien y tal si estás en alta esfera es innegable tu éxito pues mira este es un caso de que por más que te juntes con gente de la alta gama la alta esfera si estás mal de acá pues no vas a salir adelante lo segundo bueno lo principal es esta teoría bueno primero que nada yo fíjate lo que te digo yo si creo que andro y versace alguna vez se vieron y a lo mejor versace ya hasta lo conocía de vista y todo o sea así de cerca lo creo yo aunque no creo que estos se sentaran en una limusina juntos y que eran amigos y que más hubo contacto ahí tú sabes cómo no no yo no creo para nada de eso y ya si si entramos en la mera especulación yo creo que andro creo como una cierta obsesión con versace porque si te pones a ver de su círculo o digamos no de su círculo porque él no estaba en su círculo sino como de todo lo que le podía rodear porque uno puede decir no la persona quien es la persona más famosa del mundo Justin Bieber pero si en tu ciudad eres de Colombia el más famoso es Fader que puedes alcanzar bueno en este caso es un ejemplo así ok la persona que más cerca veía a Andrew Cunanan o sea como que más exitosa era Gianni Versace de lejos él lo intentó seducir seguramente o sea con sus trucos ahí baratos como lo había hecho con los otros hombres millonarios pero los otros hombres millonarios con los que se había juntado eran pues viejos así con dinero que simplemente querían joven y ya está pero Versace ya era otro nivel él no solamente tenía dinero sino la fama o sea que se juntaba así con gente importante eso pues a la mayoría de nosotros nos da igual pero a Andrew seguramente le importaba así como que meterse en ese super círculo que ya sería lo máximo para él y pues bueno no lo consiguió o sea Versace como que seguramente no cayó ante estos trucos baratos y pues esto frustró bastante a Andrew seguramente y como Andrew era un obsesivo enfermo esto creó cierto rencor en él porque tampoco es que creo que Versace lo haya rechazado así como que pírate de aquí porque sabes era italiano así que seguramente le hizo así pero no a lo mejor fue como que lo vio dijo ok buenas tardes y Andrew como que se armó la película acá porque también era muy dramático o sea en todos la gente concuerda en esto y seguramente aquí pasó lo mismo que puede te puede haber pasado a ti o a mí cuando no sé le hablas a le hablas ahí a la chilla que te gustaba y tal y esa persona te rechazaba pero no es que lo hacía de muy mala manera pero tú te sentías destrozado y decías que era la peor persona del mundo y pues es que esa persona a tú no le importas y a ti te importa demasiado entonces pues eso hace que para ti sea el peor día de tu vida y para esa persona sea martes por la tarde esto pasó acá en la telenovela que me estoy inventando y bueno tampoco no es tan lejos de la realidad porque Andrew era muy obsesivo o sea pues sus primeros dos víctimas pues prácticamente sufrieron por esto o sea como que ah no las pude tener se alejaron de mí pues me los rajo y solamente con Versace pasó lo mismo él no tuvo tan vínculo como fue un vínculo tan grande como aquellos pero a lo mejor pues Andrew se hacía la película de no pues soy feliz con Versace y tal y me junto con Michael Jackson Madonna soy famoso al final Versace le digo sabes que quien eres tú como digo a lo mejor lo ignoró y tal y esto creó cierto odio en Andrew y como pues ya no tenía más nada que perder dijo mira pues me bajo a este también y bueno esto lo hizo hacer lo más famoso del mundo bueno también por la fama o sea a lo mejor sabía que también por hacerse la persona que acabó la vida con Versace pues iba a ser bastante famoso y así con esta serie que me acabo de inventar en la cabeza mejor que cualquiera de Netflix me despido amigos muchas gracias por acompañarme y nos vemos chao